¡Vamos! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Mucha traición! ¡DEMASIAR! ¡Venga por favor! ¡Si, si, si! ¡Ven! 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 ¡La mía sabe que no soy el protector! ¿Acaso no lo viste vener? ¡Bien hecho! A ver... Es raro que el impostor vaya allá ¡Perfecto! José Piensa, piensa, piensa No se me ocurre absolutamente nada Tengo una idea ¡Aleluya! ¡Jesucristo te quiero, nene! Es hora de sacar la basura ¿Qué pasó? A ver... Voy a ser exactamente claro El José El José Cabros, cabros, cabros ¡Cállate! Para el que se le impostor le dejé la alcantarilla de electricidad limpiecita ¡Chistoso! ¡Ah, bueno! ¡Voy a ser directo! ¡Voy a ser directo! Oye, pero... Pero, Juan, ¿qué vais a decir? ¿Para qué apretaste la trompeta? ¿Para qué? Porque el José Me encerró en la cafetería Y pensé que me iba a matar No sé, así que... A ver... Estamos todos, somos seis Y el Benja, ¿dónde estaba? El Benja, ¿dónde estaba? Yo estaba en reactor Yo sospecho de Maíz y del José Yo sospecho de Maíz y del José ¿Por qué se los dejan encerrados? Yo sospecho de Maíz y del José ¿Por qué se los dejan encerrados? El Simón dice Y una cuestión de unos números Deja, vota Entonces, en eso me mueré en la mitad de la ronda Y yo sospecho montón el José Es lo único que digo Es lo único que digo ¿Por qué se los dejan encerrados? Soy yo No, 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 no José, ¿dónde está? No, no, no Pero José, ¿dónde está? Soy yo No, no, no No, no ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Mando! ¡Mando, Pini! ¡Lo sabía! Unos momentos después ¿Tú te acordáis del mando ese que compré? Pero que la cámara... ¡Mando, el mando! ¡Mando! 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 Bueno ensayete ¡Nunca me conozco impostor! Soy el mejor Ej, a medida Bien... Pasamos la tarjeta Esa carne hace la tarjeta esta Esa carne hace la tarjeta esta Eres ciego Mcfly, si eso es, de que otra forma explicas lo que paso Nooo, amigo, soy un pedazo de pelotuuu Escuchen, escuchen, escuchen No vi a la Emilia, nada La Emilia va a desnudar Por así decirlo te desnudaron Ah, pues soy un pollo Kirby, no soy un pollo de gallina Que el perro Bueno Que el perro Que el perro Que el perro Que el perro El juaco te enterro Que llego a tu hoyo negro De la semana Que el perro Que el perro Que el perro Que el perro Tu perro Tu Hawings Que el perro Que el perro Gracias.